¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! Mi frase preferida cuando Vicky se ponía a decir hello, Eso, dile a Jaco ¿Vieron lo que le dijo a Jaco? Porque Jaco le quería morder la cola O bueno, picar la cola Bye No, bye Acaba de empezar ¡Campé! 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 No, ya vale, Toby, esos gritos no, a los Yakulov no les gustan esos gritos. Vamos, Yakul, qué hermoso, qué hermosa pola, qué hermosa pola, qué hermosa pola, qué hermosa pola, Yakul. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Quieres ir afuera? Hola, hola. Hola, hola. Happy birthday. Happy birthday. Escucha, la mamá está buscando al hijo. Toby, vente. Toby. 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 Vente. Toby. 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 Rosa. Toby. Toby. Deдеva voy a cocostar. ¡Qué hermosa cola! ¿Cómo estás, Chaco? ¿Cómo estás, Chaco? ¿Cómo estás? Cuéntales. Cuéntales. Cuéntales el chisme. ¿Qué más? Cuéntales. Cuéntales el chisme. A ver, cuéntales. ¿Piki? Cuéntales. ¡Sí! ¡Cuéntales! Cuéntales que ya es fin de semana. ¿Huella? ¿Y tu cosa? ¿Para mí? Ajá. Chicas, tenía tiempo de estar buscando que Katie me regaló. ¿Cuánto hace que me la regalaste, mami? Como un año o dos años. Me regaló una Pandora. Y, vean, la había perdido. La había perdido. Porque es que en mi trabajo yo no puedo usar nada de cosas así. Entonces, ahora me la encontró y dice, aquí está. Ya no tienes excusa. Ahorita viene y me la da. Vean cómo yo cuido mi regalo. No, algo sucedió. Hasta Vicky se está riendo. Hasta Vicky se está riendo. Lo que pasa es que cosas así no me llaman tanto la atención. Porque por mi trabajo yo no las puedo usar. Vicky. Además que a mí se me hace demasiado caro las cositas que lleva ahí. Sí, me llaman bastante. Eso suena a una gallina. Eso suena a una gallina, Vicky. What are you doing? Chaco. Hello, hello. Hello, hello. Hola, hola. What are you doing? 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 Hermosa. Bueno, como es fin de semana, ya Vicky les dio la terapia de risa. No, no. No podemos ir afuera. Como es fin de semana, ya Vicky les dio su terapia. Vicky. 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 A ver, diles tú después. Diles. ¿Qué les vas a decir? ¿Te va? ¡Viva! Viva! ¡Viva! Viva! 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 Viva Viva! 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 ¡Chay, chiqui! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? ¿Quieres ir afuera? ¿Quieres ir afuera? ¡El guapito! ¡Oh, su gatito no está! ¡Su gatito se escapó! ¡Jacko anda con ganas de darle cariñitos! ¡Él quiere que ella se deje acariciar, pero ella nomás no! ¡No! ¿Por qué eres ruda con Jacko? ¿Por qué eres ruda con Jacko? ¡Míralo! ¡Él quiere hacerte piojitos! ¡Él quiere hacerte piojitos, Victoria! ¡Jacko! ¡No! ¿Por qué no? ¿No? ¿No te gusta? ¿No lo quieres ni como hermanito? ¿No lo quieres ni como hermanito? ¿No? ¡Él está bien guapo! ¡Míralo! ¡No! ¡Ok! ¡No está feo! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Victoria! ¡Hi! 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 ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Heló, heló! ¡Heló! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Heló, heló! ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Heló, Chaco! ¡Heló! ¡Heló! ¡Heló, Chaco! ¡Chaco! ¡Hola! ¡Hola, Chaco! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chaco? ¿Cómo estás? 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 ¿Corto? ¿Corto? ¿Dónde está? ¿Dónde está Toby? ¿Dónde está Toby? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Afuera! ¡Afuera! ¡No! ¡No! ¡No, Vicky! ¡No! 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 ¡Diles bye, Vicky! ¡Despide el video! ¡Bye! ¡Vicky! ¡Bye! ¡Bye! ¡Despide el video! ¡Bye! ¡Bye! ¡Vamos! ¡Despide el video! ¡Dile bye a las chicas! ¡Bye! 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 ¡Nos vemos a la próxima! ¡Bye!